Ventura, bienvenida. Vamos a hablar de derecho. ¿Qué es la potestad sancionadora, señora Ventura y doctor Peña? El segmento es suyo. Buenas tardes, muchas gracias a los amigos y amigas oyentes y al equipo que está en la cabina. Efectivamente, como decía el señor Charlie Mariotti, hoy traemos un tema de mucha vigencia y que ha suscitado grandes controversias y es la potestad sancionadora en el marco de la imposición de las multas por distintas autoridades del Estado ante la violación de las medidas sanitarias para combatir el COVID-19. Y para conversarnos sobre este tema, hemos invitado a nuestro amigo Alejandro Peña, que ya está aquí hoy por segunda vez en nuestro programa, para que nos edifique al respecto. Alejandro es abogado, experto en Derecho Administrativo y es docente en la Pontificia Universidad Católica Madre Magistra. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy para hablar sobre este tema de tanta relevancia. Sí, bueno, gracias, Greg, y a la producción por tenerme en cuenta nuevamente sus órdenes. Bueno, Alejandro, como bien preguntaban, vamos a iniciar indicándole a los oyentes qué es la potestad sancionadora y cuál es el cuerpo normativo que la regula. Sí, mira, la capacidad de castigar la tiene el Estado de manera monopólica. O sea, el monopolio de castigar lo tiene el Estado. Ningún individuo tiene la capacidad de castigar a otro. Esa competencia y ese monopolio de castigar se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta a través del derecho penal y los tribunales castigando y se manifiesta a través de la potestad sancionadora que ostenta la administración pública. Entonces, conceptualmente, la potestad sancionadora es la potestad, la competencia que tiene la administración pública de imponer sanciones a quienes incurran en las infracciones administrativas contenidas en las leyes. Su cuerpo normativo es la Constitución de la República, que reconoce la potestad sancionadora de la administración, y la ley, en sentido general, y la ley 1307, que regula la relación de la administración con los ciudadanos o de procedimiento administrativo. Ya cada ley particular puede crear las infracciones y las sanciones que considere y determinar cuál es el órgano competente para imponerlas. Lo relevante aquí es hacer la distinción en que, por el hecho de que la administración pública ostente la potestad sancionadora reconocida en la Constitución, no se traduce ni quiere decir que todo órgano o todo ente de la administración tiene la competencia para ejercer esa potestad. La competencia o la titularidad de la potestad la debe determinar de manera expresa una ley y no una norma jurídica cualquiera. Digo ley porque tiene que ser una norma con rango de ley. Un reglamento no puede crear infracciones, no puede crear sanciones, mucho menos puede crear competencia para imponerlas. Entonces, la ley debe decir cuáles son las infracciones o debe establecer, crearlas, cuáles son las sanciones y cuál es el órgano o el ente competente para imponerlas. Entonces, Alejandro, dicho esto, hemos visto en los últimos meses que se han impuesto una serie de multas por violación a medidas sanitarias. Y más recientemente, la Procuraduría General de la República emitió una instrucción general en la cual instruye al Ministerio Público sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento de toque de queda y aglomeraciones. Igual vimos al Ministerio de Turismo imponiendo sanciones a hoteles por el tema de violaciones a las medidas sanitarias, e igual al Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese sentido, ¿son estas multas legales? ¿Tienen estas autoridades potestad sancionadoras? Sí, mira, lo primero, respondiendo rápido tu respuesta es no, y ahora la sustento. Lo primero que hay que determinar es la creación de la infracción. Si realmente existe una infracción. La infracción y la sanción se rigen por un principio que se denomina de tipicidad, que es una desmembración del principio de legalidad. La tipicidad quiere decir que la conducta prohibida, que es la infracción, debe estar suficientemente clara e individualizada. O sea, no puede ser que la infracción o la conducta antijurídica esté concebida y planteada en el ordenamiento jurídico de manera abstracta. Debe ser concreta, debe ser clara y precisa, porque el ciudadano debe saber con precisión y con seguridad cuándo está incurriendo en una infracción. Eso por un lado. Ese mismo principio de tipicidad se requiere y se exige para la sanción. La sanción debe estar expresamente establecida en qué consiste. Y, por último, quién debe ser el órgano o el ente con la competencia para imponerlo. Lo que ha pasado en la pandemia en el país es un fenómeno que ha pasado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo. O sea, la pandemia puso de relieve, sacó a relucir que el ordenamiento jurídico no estaba preparado para enfrentar, desde el punto de vista del derecho sancionador, los fenómenos que de ellas se han desprendido. Y un sinnúmero de conductas que se han derivado de la pandemia no tenían una regulación en el ordenamiento jurídico. Y se ha querido pretender colmar los vacíos legales mediante normas que no tienen la jerarquía normativa suficiente para crear infracciones y sanciones. Tal es el caso de esa instrucción del Ministerio Público, que más bien fue de la Procuradora, instruyendo a los miembros del Ministerio Público sancionar. Eso es totalmente ilegal porque la Procuraduría no tiene potestad sancionadora para sancionar los hechos derivados de no respeto al toque de queda o no respeto al distanciamiento, etc. No lo tiene. La Ley de Salud, la Ley General de Salud, tiene una disposición que parecería que crea una infracción, pero tampoco es así. El artículo 153 de la Ley 4201 dispone que se consideran violaciones a la presente ley, o sea, a la Ley 4201, y serán sancionadas con multa que oscila entre 1 y 10 veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello o mediante ley especial, los siguientes hechos, el 1, incumplir con las medidas impuestas por las ESPAS, en este caso MISPAS, para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles al igual que las prescripciones de carácter sanitario. Eso es una habilitación general mediante el cual el legislador refuerza la potestad de policía de la administración mediante el establecimiento de sanciones. Pero, ¿qué sucede? Por el principio de tipicidad que hablamos, se requiere que, en este caso, el Ministerio de Salud Pública disponga medidas concretas, y, bueno, en este caso, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla, una medida concreta tendente a proteger la salud. El que viole el no uso de mascarilla o el uso obligatorio de mascarilla, sí puede ser sancionado en virtud de ese artículo, pero no lo puede hacer, esa sanción no la puede imponer el Ministerio Público, ni siquiera en este caso la puede establecer el Ministerio de Salud Pública, porque la ley general de salud le da la competencia a los tribunales ordinarios, o sea, a los jugadores de paz. O sea, que hay una carencia normativa suficiente. Perdón, nos agota el tiempo. Y no quisiera irme sin preguntar. Ante la imposición de estas sanciones, que obviamente ya se ha establecido, que son legales, ¿qué acciones tienen abiertas estas personas para impugnar estas multas? Sí, como son sanciones administrativas, se imponen mediante actos administrativos. Como todo acto administrativo, puede ser impugnado mediante dos vías. O internamente, ante la misma administración que dictó el acto, o el órgano huente que dictó el acto, o sea, recursos administrativos, o puede ser impugnado en la vía contenciosa ante el Tribunal Superior Administrativo. Perfecto. Alejandro, muchas gracias. Tengo que despedirte porque se nos... Alejandro. Alejandro, buenas tardes. Una preguntita rápido. Cuéntame. Todo este debate que sale hasta el juez Alejandro Vargas, la Ley General de Salud, para, digamos, poner a la gente quizás un poquito más clara. Dice Miriam Germán, se destapa anunciando una relación, es decir, tal cosa, tanto, tal cosa, tanto. ¿Verdad? Con el tema de la violación al toque de queda, del estado de emergencia. Entonces, de repente sale el juez Alejandro Vargas y dice que no. Dicen otros que no, que la Ley General de Salud es clara y que pueden, las sanciones, la potestad sancionadora del estado se puede verificar en base a la Ley General de Salud. Ahora se destapan otros diciendo que no, que hay que ir al Congreso Nacional y que hay que hacer una ley específica para violaciones que tengan que ver con los estados de emergencia. ¿Cuál es tu opinión? La última. Hay un déficit normativo para sancionar muchas de las conductas que se están evidenciando ahora mismo. Por ejemplo, no hay ninguna infracción que tipifique una sanción para la violación al toque de queda. Recuerda que la infracción y la sanción debe estar contenida en una ley. Mañana puede el Poder Ejecutivo ponerse un reglamento disponiendo que viola el toque de queda a una infracción y que se sancionará de determinada manera y eso es inconstitucional. Debe ser una ley. Debe ser una ley. Es cierto que la Ley General de Salud tiene una cláusula general que fue la que acabo de leer que se va a castigar con la multa que determine la ley cualquier infracción a la medida que tome el Ministerio tendente a proteger la salud. Eso es demasiado abstracto. Eso no satisface el requerimiento de tipicidad al cual hice referencia hace un momento. O sea que sí, lo ideal hubiese sido y es ya la pandemia tiene alrededor de 10 meses. O sea, hace rato que el Congreso pudo haber dictado una ley y creando las infracciones y las sanciones y dando competencia a la autoridad que debería imponerla. No lo hizo y ahora mismo hay un déficit normativo que hace que muchas de ellas sean ilegales. Entonces, Alejandro, toda esa gente que cogieron presas ayer que se las llevaron en la camiona o en las camionetas para el cuartel ahora no pueden ir donde un juez como se estableció en virtud de que eso es la ley general de salud. ¿Verdad? Tantos salarios mínimos y hasta un año de cárcel. Entonces, ahora tampoco la Procuraduría, el Ministerio Público les puede imponer una multa. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que está presa hoy en los cuarteles de la Policía Nacional? Mira, eso lleva a hacer una distinción que quizá el tiempo no dé, pero lo voy a tratar de hacer muy rápido. Hay que hacer una distinción entre los poderes de policía que tiene la administración pública y la potestad sancionadora. Me explico. Si un policía ve que hay una persona conduciendo sin licencia y retirarle, retirarlo del vehículo para que no siga conduciendo no es una sanción. es proteger el ordenamiento jurídico. O sea, tú no puedes conducir sin licencia y yo evito que tú conduzcas sin licencia. Eso es una protección al orden público. Eso no es una sanción. Te pongo ese ejemplo para decirte, por ejemplo, que el que está violando el toque de queda y lo retiran de la calle para que no violen el toque de queda, no le están imponiendo una sanción. Lo que están es restableciendo la legalidad. Él no puede violar el toque de queda. No lo están sancionando. Entonces, ahora, al que le pusieron multipago, ese sí puede, ese sí tiene los recursos para procurar revocar esa sanción y que le retorne lo que pagó. Entonces, entonces, Alejandro, lo que tú estás diciendo es que los noventa y dos millones hay que devolverlos. Sí, sí, claro. Eso no va a pasar, obviamente, pero sí. O sea, conceptualmente hablando, sí, sí. Se supone que todo el que pagó cinco mil pesos puede ir al Ministerio Público y decir, devuélvame mi cuarto. No, no así. Tiene que seguir un procedimiento, tiene que impugnar el acto mediante el cual le impusieron la sanción y un juez debería revocarlo eso. Entonces, sin lugar a duda. Gracias, Alejandro, señora Ventura, despida su segmento y diga cómo entrar en contacto con usted. Un tema muy interesante, Grace Ventura, podemos seguir debatiendo eso la semana que viene porque van a seguir cogiendo muchas personas presas. Así es, Alejandro, muchas gracias por tu magistral intervención. Nos despedimos este segmento recordándoles que pueden contactarnos vía nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Legality RD y en Twitter Grace Ventura R. Alejandro, pueden estar tus contactos también en redes. Gracias, Grace Ventura. Gracias, Alejandro Peña por hablar de derecho con nosotros sobre la potestad sancionadora. Bye-bye.